Bueno, me llamo Bombero Cavazos. Lo que me gusta de ser bombero, pues es todo el trabajo de ayudar a todas las personas que ayudamos y a poder entrar en un trabajo que todos los demás también tienen el querer y el poder ayudar a todas las personas. Si tengo un consejo de seguridad contra encendidos, es uno de los más importantes para mí, es para estar seguros que tienen alarmas de humo y estar seguros que todos están trabajando y que están instaladas en los cuartos de dormir, adentro de cada cuarto de dormir, en los pasivos, en cada piso de su casa y estar seguros que todos en la casa saben qué hacer si oyen, si escuchan la alarma y que hay que tener un plan con la familia que si las alarmas comienzan a sonar, qué es, dónde se van a encontrar afuera de la casa para que todos puedan encontrarse y estar seguros que todos salen bien si algo vuelve a pasar. ¡Gracias!